En esta hora vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel darle gracias a Dios por tu vida por el regalo de existir darle gracias a Dios por este momento en el que podemos entrar a la presencia de Él y disfrutar de su compañía de su amor porque de gloria en gloria somos transformados, somos restaurados por aquel que nos ama por aquel que inició su buena obra en nosotros dale gracias a Dios por las personas que amas abre tus labios suavemente y dile gracias Señor por aquellas personas que me han ayudado, que me han bendecido tráelas a tu mente y dile a Dios dile al Señor gracias por sus vidas dale también gracias a Dios por aquellas personas que ya no están en este mundo que están en la presencia de Él personas que te ayudaron personas que oraron por ti e incluso dale gracias a Dios por aquellas personas con las que has tenido dificultades dile gracias Señor porque a través de la prueba puedo ver tu gloria a través de la prueba a través de aquellas situaciones Señor tú me enseñas tú me fortaleces y me enseñas a amar me enseñas a perdonar me enseñas lo que es paciencia que mi vida arda en el fuego de tu amor tómala en tus manos Jesús que mi vida arda en el fuego de tu amor tómala en tus manos Jesús que mi vida arda que mi vida arda en el fuego de tu amor tómala en tus manos Jesús para ti para ti para ti para ti y solo para ti Jesús para ti para ti y solo para ti Jesús para ti para ti mi pasión mi pasión por ti Señor que nuestro corazón arda resucite se levante de nuevo en el fuego de tu amor que mi vida arda que mi vida arda en el fuego de tu amor tómala en tus manos Jesús que mi vida arda en el fuego de tu amor tómala en tus manos Jesús para ti para ti para ti y solo para ti Jesús para ti para ti para ti solo para ti Jesús para ti para ti solo para ti Jesús para ti Señor, para ti, solo para ti, Jesús. Abre tus manos y dile, toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor, y sáname, tócame, restáurame, restáurame. Haz tu obra en mí, sáname, tócame, restáurame, restáurame. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, sáname. Sáname, tócame, restáurame, restáurame a tu obra en mí, sáname. Tómame, restáurame a tu obra en mí, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Oh Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Oh Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, Señor. Tómame, 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 t Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Ilumina, Señor, con la fuerza de tu luz, ilumina toda área de mi vida, Señor, que esté en la oscuridad, ilumina, ilumina. Con la luz de tu espíritu, con el fuego de tu gloria, ilumina, pasa por mi vida. Consumiendo todo aquello que no te dé gloria. Consumiendo todo aquello que esté en oscuridad. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra en mi vida, Espíritu de Dios. Haz tu obra en mí. 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 Señor, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Señor, haz tu obra en mí. 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 Oh, Señor, dile. Haz tu obra en mí. 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 Señor. Amén. 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 que haces Señor, gracias Señor, porque eres fiel, porque eres bueno, porque tú eres santo, porque nos miras con amor y misericordia, porque tú nos levantas. Porque tú nos acercas hacia ti, hacia tu corazón, hacia tu pecho, gracias Señor. Gracias. 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 Gracias.